¿Estamos grabando? Sí ¿Estamos grabando? Sí, ya Ya Perga Ya me vieron chuparme toda esta madre ¿Qué onda gente chula? Gente hermosa, gente bella Porque aquí pura gente hermosa Pura hermosura en este canal, amigos Hoy vamos a hacer un video Muy, muy extremo No, no es extremo No, no es extremo a Jorge Sí No, no creo No, no es extremo Muy bien, pero es un video Diferente, es algo que No he hecho yo en mi canal Y pues por eso precisamente Creo que es extremo Si lo digo yo, es extremo Porque es mi canal y porque yo quiero Chinkers madre Hoy vamos a hacer Un probando diferentes cervezas Chelas, como le decimos acá en Guatemala Diferentes chelas De pues que venden acá en Guatemala Por ejemplo No sé cuáles venden acá en Guatemala Jorge venden Las que probamos siempre Cuando vamos a la disco La Brava La Ice La Gallo La Cabro Todas esas Bueno, entonces Vamos a iniciar con esta madre Wey Jorge, ¿sabe que se me olvidó? ¿Cuál? ¿Qué? Buscar un pañuelo para taparme los ojos Para adivinar Pausa y volvemos, amigos El pañuelo producción En la Jeta no Bueno, muchachos Aquí está el pañuelo Que lo cortó De lo que me sobró De mi set Ay, escupiva Bueno, amigos Vamos a hablar esta madre Vamos a Ponernos esta madre aquí Para no ver Primero que nada Quiero decirles que este video No está apto Para niños Es únicamente para personas mayores De 18 años En adelante Así que si Tú, niño asqueroso Estás viendo este pinche video Pon en alta voz Este video Porque quiero decirte algo Señora Su pinche hijo Está viendo porno Bueno, amigos Ahora sí Nos vamos a tapar los ojos Con esta madre Jorge me va a pasar las cervezas ¿Verdad? Sí Entonces Comencemos Jorge, esta madre Está muy pequeña Ahí estamos Ya No mira No No, no miro nada Pero Voy a poner mejor así Porque me queda muy pequeño Ah, sí Muy bien Ok, iniciamos con la primera cerveza Con la primera chela Ok, me voy a escuchar esto No es que me ponga a chupar Todos los fines de semana Ustedes Pero Pues Un traguito Para saborear Me la pone bien en la mano Por favor Porque no la quiero tirar En mi cama Con el dolor se va Vamos con la primera Yo aquí Metiéndole el dedo En el oito Sí, esta Sí, esta creo que ya se Ay no Ay no Esta está rica Lo rico de esto es de que está frío Entonces Se siente rica La cerveza fría es rica Está algo amarga Quiero pensar que es la gallo Pero Es que está rica Eso es lo que pasa muchas veces Que a veces nos vamos guiando por marcas Y pues hay cervezas que también son ricas Y que no son de una marca reconocida El rollo Pero ¿Esta es la gallo? No lo sé Vamos a ver Ok Pásenme otra cerveza Otra cerveza Otra cerveza Por favor ¿Pero qué decir la gallo? Pues Que no sé Quiero probarla otra vez Sí No Sí, es la gallo Sí Sí, la gallo Jorge La gallo La gallo La gallo La gallo Definitivamente Sí Va Es nuestra cerveza Nacional Es que la cerveza La gallo Tiene un saborcito así como que muy Algo Amarguita Pero es rica Espero que sí sea la gallo Porque si no me sentiré mal Si no era la gallo Porque la gallo Es incomundible Yo Tomo gallo Me encanta la gallo Y pues Espero Ya estoy hablando O sea Salir Sí Sí, sí, sí Siente diferente Todo No sé 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 Ay amigos Sí se siente el sabor diferente Esta También está rica Pero está menos amarga Por eso insisto en que la otra es la gallo Sí, es la gallo Tiene que ser la gallo Va ¿Esta cuál es? Si no me va a decepcionar Esta Al grano Al grano Papá Tiene que estar en el gusto Esta no es la ice No, no, no La ice no Esa es la brava Usted solo es de guardia Sí, caballo Puro tequila Like si quieren un video con tequila Esta es la brava ¿Estás seguro? Ajá Sí Pues yo digo que sí Tiene saborcito como la brava Está bien Pero la gallo no es Está bien No es la gallo Ajá Ay, qué rico se oye ¡Eso! ¡Ah! ¿Y saben qué es lo bueno? Que Luis está probando mis babas ¡Qué asquito, güey! Ah, esa sí está pura No me gusta ¿No le gusta? Ah, entonces tiene que ser Güey, pero A mi hermano me gusta la brava No, mami Entonces la otra no es la brava Ajá Pero ve que eso es algo así No sé Parece agua de calzón Pero no es la brava Parece agua de calzón No ¿Cuál piensa este que es? No sé De todas La que no he probado Es la esa Brush Brush Wiser No sé qué De todas Es la que no he probado Y este sabor Nunca lo he probado Y no me gusta Venga ¿Cuál piensa de qué? Yo no digo que es esa Brush Wiser ¿Cómo es? ¿Brush Wiser ¿O qué? ¿Así? Saber Ni yo sé el nombre Emano Eso me la tomo Ajá Ni un ¡Ay! Es salido Hermano En Cristo Wey No somos hermanos En Cristo O sea sí Pero somos hermanos En Cristo Aquí viene otra horrible Pero bueno Solo ustedes lo van a saber Si es horrible Otra horrible Jorge Más horrible No pero la primera Si estoy casi Por casi Un 99.9% De que es gay No le están pagando Las marcas Por eso digo Que es horrible Like Si a ustedes Se eruptan Cuando también Toman cerveza Jeje Uy Se le riega Y su cama De nuevo No se fue una mierda Vamos a ver No es tan feo Pero tampoco tan rico ¿Cómo es? ¿Modelo? ¿Si compro modelo? Sí Entonces Este es el modelo Esta es la Brava Pero si había dicho Que es Brava ¿Será que es la Brava O la Bush Like Oh man ¿Puedo hacer cambios? No Pero le estoy dando opciones Es que esta es la Brava ¿Seguro? Sí Quedan 24 chelas No No Quedan dos No sé amigos Estoy muy confundido Porque todas tienen Como su saborcito amargo Pero Unas están más ricas Que otras Y Así como esta Que probé ahorita Estaba medio rica La Primera que probé Esa es la Gallo Estoy casi por 100% Segundo De que esa es la Gallo La otra Esa Brutweiser Esta si no me gustó La que yo dije Que era Brutweiser Esa si no me gustó Esta No sé Esta Esa sabe Un poquito A otras La revolvió No Púrelo Se lo pudo No Pero si se sabe Mucho Cabro compró No No Es que hay muchas parecidas O puede ser la Brava también La modelo O la Brava puede ser No sé Es que parece Se parece mucho Es que yo no tengo Como que la suficiente Experiencia Para poder decir A esta Porque yo lo que más tomo Es como tequila O O cosas así Como tragos No cervezas Pero pues Está rica también Esta si me gusta Bueno como ya dije Modelo Pues Voy a decir que esta es la Tecate Pero estoy muy confundido No sé cuál de las dos Sea la modelo Vamos con la siguiente Chela No pues La La siguiente Chela Obviamente Si no la divina Es como que Que mamá No me voy a decir que La gallo Dejó de último Porque me suicido Si la primera No es la gallo No O sea Solo con sentirla Ya vas a ver cuál es Ay Por eso le dije Vasos Esa ya Ya sé cuál es No se vale De hecho Esa fue la que le dije yo a usted De que Esa iba a adivinar Yo rápido Porque esta es la corona La boquilla Güey de azorrillo Usted se tome un poquito ¿Va a ver? No 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 Ya ¿Has ido repuntado? Sí Venga ¿Me puedo gastar Ya los ojos? Sí Sí Oh La bestia Pinche luz Bueno Espérese 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 Tengo que asimilar Que mis ojos Están viendo Una luz divina A la que tendré Que ir caminando Pero amigos Casi vamos llegando Al final del video Pero no se vayan Canijos Espérense Vamos a hacer algo Vamos a revolver Todas las cervechas Aquí en esta madre Vamos a ver A qué saben Todas Revueltitas Ahí Jorge Vamos a ver Cada una de las cervezas Vamos a revolver Aquí Esto Cuanta espuma Y que era Jorge ¿Cómo se sirve? Aquí vamos a hacer Se va a llenar De espuma Esta madre Sí Se la va a subir Se la va a subir Oh man Que feo Bueno Revolvimos esta madre Amigos Miren como quedó Esta chingadera No me la va a tomar Completa A ustedes Pero Pues voy a ver Qué tal sabe Esta onda Porque Me dio armonía Me dio Como No sé Me dio ñañaras Pues A ver qué A qué sabe Todas las cervezas Juntas Pues vamos a ayudarlo Todos Ahora Pero no puedo Jorge No puedo Trágame un vaso Vamos a ver Qué onda Pues No sé Tengo Ay no sé No quiero probarla Porque sé que me va a dar asco Me va a dar náusea Porque tantas No 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 me gusta No hagan esto amigos en casa Porque no sabe rico No Le gusta No O sí Eso está más fuerte Sí Pero tiene más alcohol Ajá Y se siente así como Ya sé por qué Es que no puede uno revolver Esta onda Sí No Está muy fuerte No amigos Si la cagué No me gusta No lo hagan en casa Porque no No está nada recomendable Está feo Pero me la voy a zampar Pero también a huevos Me la voy a zampar Porque no nada más Esfericí pista En esta madre Saluda amigos Bueno amigos Llegamos al final De este video Espero que les haya gustado Espero que Que les haya gustado Hayan disfrutado De este video Ya hayan visto Mis mulas Como siempre Ustedes ya saben Que son víctimas De mis mulas Pues sinceramente Me gustó hacer este experimento Revolver todas las cervezas Probar las cervezas En fin Aquí les dejo Mis redes sociales Por acá Por acá Yo creo que ya Les siento un poquito mareado Les dejo mis redes sociales Les dejo también Una pestañita Que les indica Que tienen que darle like A este video El dislike no cuenta No lo toquen Por nada del mundo Nos vemos en una próxima Suscríbanse a este canal Adiós